Sandoval en los controles Ella se pone loca si la beso, se pone loquita Sandoval en los controles Ella se pone loca si la beso, se pone loquita Se arrebata con el humo loco y la ropa se quita Se sabe que todas mis canciones las tiene de favorita Ella no escucha más, nadie dice que yo soy sueltita Y es que ella tiene la grasa Ya luego a mi tu te pasas, cuando sale de tu casa Los tigueres quieren tu whatsapp, pero también nunca me reemplazas Ella sabe que es lo que es, me llama de una vez Ella es mi bebe, ella sabe que es lo que es Ella tiene la grasa, si no le contesto se tira a mi casa Ella me cae de sorpresa Ella se mantiene fría, ella le contó a sus amigas Y ahora ella quiere estar congelando Y es que ella tiene la grasa Ya luego a mi tu te pasas, cuando sale de tu casa Los tigueres quieren tu whatsapp, pero también nunca me reemplazas Ella sabe que es lo que es, le llama de una vez Ella es mi bebe Ella sabe que es lo que es, ella sabe que es lo que es, que es lo que es Y yo soy loco con eso, si no tengo ella me pone mis pales besos Pero eso no es lo que más me gusta, lo que me gusta es cuando yo me quillo y me doy un beso Le dejan pilas de comentarios en Instagram Tiene un porte de modelo, ella tiene su fan Y yo soy mi bebe, mi lady, mi molly me pone crazy Aunque muchos te quieran decir, que tu no eres pa mi Tú no te lleves chimita pa mi Mami tu no sabes que es así Aunque muchos te quieran decir, que tu no eres para mi Tú no te lleves chimita pa mi Mami chula tu sabes que es así Que ella tiene veraza Pero mami tu te pasas Cuando sale de tu casa Los tigueres quieren tu whatsapp, pero también nunca me reemplazas Ella sabe que es lo que es, me llama de una vez Ella es mi bebe Ella sabe que es lo que es, ella sabe que es lo que es, que es lo que es Ella no se lleva de chimita pa mi Siempre esta pa mi Siempre esta pa mi Ah Aunque muchos quieran semperarlo Y decir Tú no te llevas de eso y siempre esta pa mi Por eso yo te quiero así Tick, 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 Vigus Sandoval Yeah MR.D Yeah Ah Ah Wow Yeah Ella no se lleve chimita pa mi 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 Blaz Music, Alhambra Francia. Natan, dile que yo me guata con el nombre de ellos. Naki Naki, la Uva, Menor Promotion. Bichy Montana, Montana, yeah. Se vira y se mantiene fría, niña luz se vira y se mantiene fría. Amén.